Johnny, buenas noches, bueno pues, Salvador Sánchez quiere una oportunidad, ¿qué le dices? No, no, claro, yo creo que estamos para darle la oportunidad a cualquiera, la verdad es que se desencargan los promotores y esperando que vienen un buen apuesto para que se pueda dar la pelea. ¿Qué responde Salvador? No, pues, él tiene la razón, pero que él lo diga aquí, él es también, su opinión cuenta como campeón, si él acepta también, ya los manejadores ya verán la forma de que llegue un convenio. Johnny, ¿los veremos en el ring? Claro, claro, por mi parte, como yo te repito, yo estoy dispuesto a darle la oportunidad a cualquier peleador, siempre y cuando lleguen a un buen acuerdo, yo creo que eso es lo que les propone a los promotores y a nosotros arriba del rey, ¿no? Johnny, el nombre de Salvador Sánchez te inspira respeto, ¿qué te inspira? Sí, yo creo que respeto por su tío, porque él es mídolo, la verdad, su tío más respeto y es un gran peleador que siempre lo apoya, y es uno de mis grandes ídolos en el boxeo. Salvador, Johnny, es un gran campeón de los mejores campeones mexicanos, ¿qué te inspira? No, claro que sí, es un gran campeón, lo ha demostrado ahorita, últimamente, en estas peleas últimas, y es lo que quiero, ¿no? No, este, pelear con el mejor peso pluma, y Johnny es un gran campeón. Finalmente se habla del 9 de julio, ¿listo para esa fecha, listo para esa fecha? No, se hablaba del 7, el 7 de julio, este, yo estoy listo para esa fecha, ya en mi pelea pasada, con esta lucha lastimada, tuvimos una pelea bastante dura, difícil, pero ya estamos recuperados y ya, de nueva cuenta, para regresar al gimnasio, yo creo que Salvador, igual, tuvo una pelea complicada el día de hoy, pero, pues, no salió tan lastimada y estaría listo también para esa fecha. Johnny, ¿salvador listo para esa fecha? Listo para esa fecha, yo creo que también para celebrar en Santiago 35, viene el 30 aniversario de Salvador Sánchez Garbáez, y quiero celebrarlo con ese campeonato en Santiago 35 nuevamente. Elvis, ¿va la pelea? Ya dice que ya, ya lo dio luz verde, dice, el campeón tiene la palabra final, entonces, ya el señor Kitt le dice que sí, estamos esperando nada más firmar los contratos y preparamos por la pelea. Elvis, muy amable. Gracias. Salvador, muchas gracias. Johnny, muchas gracias. Gracias, un saludo a Santiago, tu existente.